Hola queridos amigos de la Defensa, aquí les presentamos las principales noticias del día. Ya basta, Daniel Novoa busca romper la maldición de su papá, el cinco veces candidato a la presidencia de la República, el empresario Álvaro Novoa. El exasambleísta busca llegar al sillón de Karol Mendelec junto a su binomio Verónica Abad. Este último binomio fue el primero en ser calificado por el CNE. Villavicencio Alruedo. El exlegislador Fernando Villavicencio y su compañera de fórmula Andrea González inscribieron su candidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República respectivamente. La diligencia se cumplió este mediodía en las instalaciones al Consejo Nacional Electoral. Otra noche de terror para Guayaquil. Esta madrugada fueron encontrados dos brazos y la cabeza de un hombre a pocos metros de la cooperativa 31 de octubre noreste de Guayaquil. Los restos estaban sobre un muro del canal de la muerte del sector. Comité de la Salud analizará resurrección. Tras el caso de la mujer que resucitó en su funeral en Babaoyo, el Ministerio de Salud Pública anunció que iniciará un comité. El ministerio ordenó la investigación y prometió que iniciará una auditoría médica. Entre otras noticias, tristeza en Italia. Falleció el ex primer ministro Silvio Berlusconi a los 86 años, a causa de la leucemia que padecía hace tiempo. Su deceso se dio en el Hospital de San Rafael de Milán, hasta donde llegaron decenas de ciudadanos.